Hola, hola, hola. Me equivoqué y te dije foge, pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí me preguntaste si habían quitado el amarre y yo te he dicho que no. O todavía sigue en pie el trabajo. O todavía sigue en pie el trabajo. Si no lo hice, si no lo hizo, pues está en pie. Este eres tú. Este eres tú, ¿qué, no? Estoy contigo, ¿quién? Aquí estás. Si todavía sigue en pie el trabajo que le querían hacer. O sigue existiendo lo que dio el hermano izquierdo. Aquí la familia viene por interés. Aquí la familia viene, se alejan porque son de un pensamiento raro. Sale la casa, sale copas. Sale carta de oro. Sí tiene trabajo. Queda pendiente. Yo lo asumo como que todavía no lo hicieron y lo van a hacer. Pero sí tiene trabajo de odio, de daño, de envidia. Aquí hay muchas cartas de oro bajo envidia. Es una mujer que ha pagado a otra mujer para que a este le vaya mal. Para que a este le vaya mal. Esa es tu respuesta. Si le han hecho trabajo. Si le han hecho trabajo, queda pendiente hacerle un trabajo. Queda pendiente hacerle un trabajo. Queda pendiente hacerle un trabajo. Queda pendiente, pero ya se intentó hacerle daño. Tiene muchos bastos. Está muy grave, pero va a salir. No, no lo voy a hacer. Gracias.